Sufriendo penas Más lleva tristeza la cual oculta en la carima Que sea músico no significa Que no tenga derecho a querer Y tener desilusiones La cual oculta en sus canciones Sufriendo penas igual que usted así vive el músico Cantando alegre cubre el dolor cual indora el público Sufriendo penas igual que usted así vive el músico Cantando alegre cubre el dolor cual indora el público Y cuando se pone a cantar al público siempre anima Luego usted lo ve cuando se va a llorar para aquella esquina Sufriendo penas igual que usted así vive el músico Cantando alegre cubre el dolor cual indora el público Y cuando sube a la tarima y entre receso y receso Oye cuando lo ve tú reír no, no, no te deje llevar por eso Sufriendo penas igual que usted así vive el músico Cantando alegre cubre el dolor cual indora el público Y cuando sube a la tarima y entre receso y receso y receso y receso Eso se lo digo a ustedes Mira cuando lo ve por ahí Es que está pendiente a todas las mujeres Sufriendo penas igual que usted así vive el músico Cantando alegre cubre el dolor cual indora el público No te lo ve checken Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.